Estamos reivindicando el chiste de toda la vida. Seguimos buscando al mejor o a la mejor cuentachiste de Andalucía. Tenemos también aquí en nuestro grado a Bertín, a Ivonne, Susana. Buenas noches, Manolo. Buenas noches. Tenemos por supuesto a Vicky. Tenemos aquí, ¿cómo te llamabas? Ansemo. Ale, Ale, aquí tenemos. Bueno, vamos directamente. Me tengo vergüenza. Presentamos al primer concursante. Se llama Cristóbal. Ahí lo tenemos. ¿Todo bien, Cristóbal? Súbete ahí. ¿Tú de dónde eres, Cristóbal? Yo soy de Córdoba, Bertín. ¿Eres de Córdoba? De Córdoba. Tengo 42 años. Aunque he visto somos juveniles, pero... Está ahí todo el mundo pensando a quién se parece. Todo el mundo está pensando a quién se parece. A ver, a ver, a ver, a ver. Tiene un aire, tiene un aire. El niño de la pantoda, ¿eh? ¿Qué tan confundido? El Kiko Rivera, el Kiko Rivera. ¿Qué tan confundido con Kiko, no? Claro, está claro. A nuestro Kiko. El doble, el doble. Pues la profesión, ¿cuál es? Tu cartero, cartero. Soy cartero. A más del que lleva dos veces. ¿De los artículos? ¿De los artículos? ¿De los artículos? ¿De los artículos? ¿Retirado o te han retirado? No, no, sigo todavía, sigo todavía. Ah, vale. Y que dure muchos años. Está la cosa regular, chiquilla. No, 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 que siga. Y con los chistes más, que vas a llorar. Hombre, no me voy a dar el mundo, chiquilla, la sonrisa. Reír, reír. Cuidado, cuidado, que yo estoy hoy más fácil que la tabla del uno. Y bueno, cuidado. Cuidado tú, que yo también. Cuidado tú, que yo también, dices. Bueno, campeón, aquí tienes al jurado, aquí tienes al público, aquí tienes a toda Andalucía viéndote y cuenta tus mejores chistes. Muchísimas gracias. Dos amigos que se encuentran que hacía más de 20 años que no se veían. Y le dicen uno a otro, dice Paco, ¿dónde te has metido? Que hace más de 20 años que no te veo. Dice, ¿tú te acuerdas los bloques que había enfrente de la cárcel? Dice, claro que me acuerdo. Dice, ya, pues, frente de los bloques. El que va a la farmacia y le dice al farmacéutico, perdone, ¿tiene usted pastillas para los nervios? Dice, claro, dice, ya, pues, tómate una caja que esto es un atraco. Ese es bueno, ese es bueno. Ese es bueno. El tío que va a la tienda y dice, perdone, ¿tiene usted trajes de camuflaje? Dice, sí, pero que son tan buenos que no los encuentro. Los dos catetos, los dos catetos más apretados que los tornillos de un submarino. Imaginarse los catetos, le ponen la cara de cateto, ¿puedo? Te quito un poquito aquí. Ahí. Ahí, haciendo más moines que un catador de vinagre. Imaginarse, ¿no? Y dice uno, Manuel, Manuel, dice el otro, ¿qué? Dice, ¿a ti te gustan los pimientos? Muazao, muazao, muazao. Dice, me encanta. Dice, pues, te va a hinchar, porque te está ardiendo el huerto. Dice, el ladrón que está robando en una casa, termina de robar y cuando se va por la puerta, había robado de todo. Bueno, el DVD, las tele, había robado todo, el aire acondicionado. Enciende la luz del salón y sale un matrimonio de 90 años, el marido y la mujer. Se da la vuelta al tío, dice, ya me habéis visto la cara. Ya me habéis visto la cara, ya os tengo que matar. Ya os tengo que matar, ya está, porque me habéis visto la cara y me vais a denunciar. Dice, vamos a ver, y coge a la mujer y le dice, ¿usted cómo se llama? Dice, yo me llamo Mariloli. Ya no la puedo matar, porque Mariloli se llamaba mi abuela, Mariloli se llamaba mi madre, Mariloli se llama mi hija, ya no puedo matar. Y le dice al marido, ¿y usted cómo se llama? Dice, yo Paco, pero todo el mundo en el pueblo le conoce como Mariloli. La madre, la madre de una mujer mayor con 94 años, que coja a la hija y le dice, ven para acá. Ven para acá que tu marido es un sinvergüenza, tu marido es un sinvergüenza. No ves la que me lió anoche tu marido, no ves la que me lió anoche tu marido. Dice, pero ¿qué pasó? Dice, vino y le pegó una pata a la puerta. Venía ardiendo, le pegó una pata a la puerta de mi cuarto, de mi dormitorio. Se desnudó, se puso como vino al mundo y empezó a quitarme la ropa lentamente, lentamente. Me quitó, me quitó las braguitas color vision que yo tengo que también sirve de chaleco antipalas. También me las quitó y me puso desnuda y me lo hizo. Ay, no me digas, sí. Cuarenta, cuarenta veces me hizo el amor, hasta las siete de la mañana, que tengo hasta moratones en las pestañas. Y le dije a la hija, pero mamá, y tú no le dijiste nada. Y dice, tú sabes que yo no me hablo con tu marido. Muchas gracias. Bueno. Está bueno, está bueno. Para mí ha sido un maravilloso concursante, pero claro, son ellos los que opinan. Susana, ¿qué te ha parecido Cristóbal? ¿Yo? Sí. Espera, directamente, sin opinar. Ya tienes el voto de Susana. Muchas gracias. Bertín, he visto que ya estás viendo como nunca, ¿eh? Sí, hombre, no, no, muy simpático. Yo le voto también que sí. Muchas gracias. Sin comentarios, sí, sí, sin comentarios. Me has encantado. La verdad que me has hecho reír, buenísimo. Y sí. Muchas gracias. Esta es teoría. De momento, de momento, Cristóbal, ya pasa a la siguiente fase de solo chiste. Otra cosa es que ahora lo saquemos a hombros después de escuchar la opinión de Manuel. De Manolo. A mí me ha encantado. Los chistes lo cuentan muy bien, sobre todo los chistes cortitos. Tú, si te vas a dedicar a los chistes, darte una batería de chiste cortito porque es carcajá, carcajá, carcajá. Y a ti te vienen los chistes esos porque tú tienes hasta... Tienes tipo de cómico, coño. Es verdad. 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 Yo reconozco que estoy muy mal hecho. Yo te había contado uno, para que tú lo metas en tu repertorio y dijiste, uno que está en una obra trabajando, a 11 de la mañana suena la alarma. Para comerse el bocadillo, sale con una cesta de mibre que tiene allí y la abre así. Y le dice al compadre que había el lado, lentea otra vez. Otra vez lentea. Todos los días lentea. Por la mañana lentea. La hora del bocadillo lentea. Al medio día cuando llego a mi casa lentea. Para merendar lentea. Por la noche lentea. Por el lunes lentea. Marte lentea. Estoy ya de lentea. Ya he estado todo. Lentea todos los días. Y el que había al lado dice, cuando llegue a tu casa, coge la fiambrera y pega así en contra la pared. Verá como tu mujer ya no te hace más lentea. Dice que mué y mué y yo estoy soltero y me hago la comida por las noches. Mira, estaba pensando. Bueno, te lo juro por mi madre que me ha venido Dios a ver. Porque yo digo, hay que ver que yo soy de Cádiz y nunca he cantado un cuplé aquí. Iba a cantar un cuplé de lentea y tú vas a contar chistes de lentea. Contaba que dice, un, dos, tres, Iván de Hércules. Dice, Hércules de chico comía muchas lentejas. Por eso tenía más hierro que una cancela. De lentea a ese niño no había quien los hartara. Que no las compraba aquí lo que las compraba por toneladas. Y por eso su mare le tuvo que quitar, clín, clán, de los calzoncillos los palominos con un imán. Este tío tiene muy poca vergüenza. Este tío tiene muy poca vergüenza. Manolo, tienes que votar. Dos votos, tres, sí, por supuesto. ¡Ah, lo he dicho que sí, campeón, Cristóbal! Sales por la puerta grande. No solamente pasas a la siguiente fase, sino que sales por la puerta grande. Un fuerte aplauso para Cristóbal. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a la segunda concursante, que se llama... Susana. Susana, vienen muy pocas mujeres a Solo Chiste. ¿Quién te ha animado aquí a venir? Pues a mí es que me gusta mucho cantar un chiste, porque mira, yo, a ver, llevo toda mi vida trabajando, porque yo tenía tienda de corsetería, toda la vida vendiendo cucos, vendiendo sostenes, y yo digo, entre sostén y sostén, si me cuento unos chistecillos, pues tampoco, y me lo paso bomba, así que me apuntaba todo lo que podía, y ahí estoy contando chistes, y ahora como no trabajo, me voy a apuntar más todavía. Esa es la actitud. ¿De dónde eres tú, Susana? Yo vengo de Málaga. ¿De Málaga? Sí. ¿Málaga capital? Málaga. Muy bien. Susana, tienes cara de divertida ya. Oye, me lo paso bomba sola, nada más que me miro al espejo. De buen rollo. Como por ahí te vas a tomar unas cañas. Sí, la verdad que sí. Pues nada, Susana, cuéntate un mejor chiste. El cura que se iba de viaje, ¿no? Y dice, padre, que tenga buen viaje. Dice, no, si buen viaje tengo, lo que es que con la sotana no se me nota. Y está muy bajita de cuerpo, muy bajita de cuerpo, muy bajita. Y va a la pescadería y dice, ¿me pone un calamé? Dice, enanilla. Dice, madre. Esta misma muevahita fue ahí en ecólogo porque le dolían mucho sus partes. Y fue a que la vieran, estuvo el doctor ahí mirándola y dice, mire usted, yo no le veo nada. Va a asustar, porque es que no tiene nada. Mire usted, doctor, me duele mucho, pero sobre todo cuando llueve. Bueno, pues venga usted cuando llueve porque yo aquí ahora mismo no le veo nada. Total. Que va esa muevahita de cuerpo un día de muchos chaparrones y llega allí, la sube en lo alto, practica varias cosas, la va y le dice, ¿cómo te encuentras? Dice, pues mire usted, doctor, la verdad que, uy, muy bien. ¿Qué es lo que más ha hecho usted? Dice, pues recortar las botas de agua. Ese que fue a comprarse unos zapatos y va al tío y le dice, damos tú unos zapatos del 42 y dice, mire usted, yo le voy a decir una cosa, yo viendo el pie que tiene usted, lo menos un 45, 46 tiene usted. Dice, ¿qué va, hombre? Deme usted el zapato del 42. Mire usted, yo llevo 38 años en la profesión y estoy viendo que ese pie no duele un 42. Dice, o me da usted el zapato del 42, me voy y no le compro más nada. No, usted, está, usted, el zapato del 42. ¿Se lo va a probar o se lo va a llevar puesto? Dice, no, me lo voy a llevar puesto. Está así el tío, se calza el zapato. Iba así. Y este dependiente, dice yo, esto no puede, sale corriente. Vamos, espérate un momento, que yo me tengo que enterar qué es lo que pasa aquí porque esto no es normal. ¿Usted cómo puede ir con ese zapato tan chico sufriendo tanto si ese no es su número? Vamos a ver, usted quiere que le cuente mi vida, pues yo te lo voy a contar. Mire usted, mi mujer me engaña por el compañero de trabajo. mío yonki, mía prostituta. Pero es que tengo a mi suegra viviendo conmigo, que es la que me echa la culpa de todo lo que pasa en mi casa. Y la única ilusión y alegría que tengo es llegar a mi casa y quitarme los zapatos. Bueno. De Susana, Susana. A ver. Me ha gustado, pero contaban los chistes como un cuento. O sea, parece como un cuento. Pero a mí al final me han hecho muchas gracias y bueno, yo te compro las bragas, los sujetadores y los chistes. ¡Olé! La onda final. Gracias. Tienes el voto de Susana. Bertín. No me ha gustado el tema, la verdad. Entonces yo no la voy a votar. No la voy a votar, ¿no? No, que se pueden utilizar otros temas. La verdad es que no me ha... Nada, perfecto. No le ha gustado la temática de... Vamos a ser, vamos a ser. Hay que respetar la opinión. Vamos a ser, que vamos a ser. No es que no te pueden gustar todos los que vienen, ¿vale? Claro, claro. Si ahora vamos a tener que decir así a todos, no puede ser. O sea, cuando no te gusta algo, no te gusta algo y no es malo. No, no, no. No, no. Susana, tú no te quedes mal, ¿eh? Pero vamos a ver si yo no me enrito con nada del mundo. Ah, vale. No te vayas a quedar tu marco, necesito más que nada que me peines y me pongan guapa. Ya está, la gloria, ¿verdad o no? Claro. Eso es. A ver, ¿qué te puedo decir, Susana? Yo, a mí me encanta tu actitud, me encanta tu actitud y las ganas que tienes de hacerlo. No soy experta aquí como mi amigo. Creo que deberías hacer un poquito más corto, no sé, eres el experto, para mí, para mi gusto, ¿vale? Los chistes un poquito más cortos, pero me encanta cómo lo actúas, cómo lo vives, cómo te metes. Yo lo haría un poquito mucho más corto y más dinámico para no cansar, ¿sabes? Para no hacerlo como un cuento, como dice Susana. Es lo que yo creo como público, no soy experta en esto, pero sí, bueno, tu actitud me gusta y tus ganas de seguir adelante me gusta. Entonces, bueno... te doy una oportunidad para que lo vayas aprendiendo de los expertos. Manolo, aquí tienes a Susana. Bueno, no ha estado mal ni ha estado bien. Eso es regular. Está regular. Está regular. Parece político. Sí. La verdad es que, hombre, tú tienes que saber que cuando, según el sitio que tú vayas, tú puedes contar unos sitios o puedes contar otros. No todos los sitios valen en todos los sitios. Y si tú vienes, por ejemplo, aquí a la televisión, tú los chistes los tienes que suavizar de otra forma. Pues si no, por ejemplo, te he contado un chiste que me contaron a mí que es muy gracioso. Bueno, por lo menos a mí me parece muy gracioso. Mi cuñado, tengo un cuñado que se tiró 40 años trabajando con una marquesa. 40 años. Le dice a la marquesa un día, mira, Paco, dice, a mí ya me queda poco que está aquí. Dice, y he pensado que de la herencia que tengo, te voy a dejar a ti una cartilla con 600.000 euros. Y este, ay, no me diga usted esto que se va a morir. Ay, marquesa, no me diga usted esto, por favor, con la tristeza que te da cuando te dice que te van a dejar una cartilla con 600.000 euros. Ay, no se muere usted, marquesa, que yo he vivido toda la vida aquí contigo. Dice, bueno, los 600.000 euros para ti no van a ser enteros. 300.000 para ti y otros 300.000 para el gato, un gato de angora que tenía un feo, chato, pues esos 300.000 euros para cuando el gato se muera tú le haces un entierro muy bueno, que es la ilusión de mi vida porque yo no tengo nadie, nada más que el gato, ay, no se muere usted, o sea, que se muere la marquesa y a la semana se muere el gato también. Vamos a decir que de pronto que se murió el gato y entonces cogió el gato y se va para la iglesia. Bueno, el gato, mi cuñado va para la iglesia y le dice al cura, mire usted, ¿cuánto vale una misa de córpore y un sepulto? Un ya muy curto, muchos años con la marquesa y dice el cura, hombre, una misa de córpore y un sepulto va a ese bujo. Si tú dices, no, ya para Valladolid eso no vale nada. Pero si tú lo quieres ya un entierro, ya una cosita ya más, ¿cuánto vale? Dice, hombre, el cura ya ve el panorama y una me dice, bueno, si aquí está el cura cantando a la misa, hay dos o tres curas aquí detrás con el misa y todo eso vale ya. Póngelo usted, tres curas, póngelo usted y tres curas porque la marquesa, oiga, marquesa, por Dios, bendito, ¿qué le podemos poner? Vamos a ver usted, le podemos poner ahora mismo seis monaguillos aquí con el licenciario haciendo arriba para abajo echando humo a ti. Póngelo usted, seis monaguillos, seis monaguillos. El cura ya se vino arriba, nos dice, mire usted, si nosotros vamos ya por el muerto a la casa y le pone usted detrás que venga cantándole la banda de la cigarrera tocándole, póngelo usted también eso, ay, la doqueza y el gato, ay, el cura ya de arriba del todo, mire usted, lo podemos poner en un cose caballo, seis caballos blancos, el cosero con el pescante, con el latro, eso vale ya un poquito más, póngelo usted eso también, al gato, y dice, bueno, el cura dice, bueno, ¿cómo se llama el finado? Dice, no, no, no se llama, es un gato. Dice el cura, ¿un gato? ¿un gato aquí en la iglesia? ¿un gato que ha venido aquí a la iglesia? Ay, me cago en todo, mira el gato, se había metido un puñetazo en la que, tú que ha venido aquí a reírse, vete aquí, me cago en la madre que te ha parido, el cura ha encendido, digo, vení aquí con un gato, enterrarme a un gato, me cago en la madre, que te ha parido, bueno, tranquilo, ¿cómo está así? Yo cobro el gato y me lo llevo, a mí la marquesa me ha dado 300.000 euros para enterrar el gato, pero si usted no quiere, estamos esperando si vas a votar que sí o vas a votar que no. Mira, yo, yo te voy a decir, yo te voy a decir que no, Susana, con todo el dolor de mi corazón, que conozco a ti de mucho tiempo y todo, pero, te esperas, te digo que no y la próxima vez ves si eres capaz del chiste adecuarlo para el sitio, donde estés. Estupendo. Y entonces te doy un sí. Vale. ¿Vale? Te lo vamos en esa. Muchas gracias, Susana, por favor. De nada, venga. Antes de presentar al tercer candidato tenemos que decir que si queréis participar aquí en Solo Chiste va a aparecer un teléfono aquí debajo mía al cual tenéis que mandar un vídeo contándonos vuestros chistes si queréis veros aquí cara a cara con nuestro jurado. Ahora sí, vamos con nuestro tercer participante. Se llama Dani. ¿A qué te dedica, Dani? Soy delineante, monitor de scout, monitor de tiempo libre y poco tiempo tengo libre. ¿Y dónde te has comprado la camisa? La camisa no lo puedo decir, publicidad no se puede dar. No, no, no. Y tampoco porque... La camisa me la ha hecho de mi madre. Y porque pueden fusilar al zastro. Ahí está. ¿Qué? ¿Qué se ha peleado con el gato de antes? Imagínate divertir un modelito, la camisa mía y las mallas del semifero. No, no, no. Es una cosa, los pantalones tuyos tampoco te vayas a creer. Parece que estás buscando espárragos y estás enganchado con la alhambra. ¿De dónde eres tú, Gaby? Soy de Cádiz. De Cádiz. Pero de Cádiz, Cádiz. Mira si soy de Cádiz, que yo voy a la playa de la Victoria y me llevo el pasaporte. Y para venir aquí he llamado andaluzo por el mundo. Dios te. Dani, cuenta tus mejores chicas. Vámonos. Yo me tengo que ir que me ha salido un trabajo. Me voy, hasta luego. Eso, esos dos amigos que se encuentran, los dos amigos que se encuentran y le dicen uno a otro, ay, Manuel, Manuel, ¿qué te ha pasado, chiquillo? ¿Qué es lo que te ha pasado, Manuel, chiquillo? Dice, nada, no me ha pasado nada. ¿Cómo que no te ha pasado, Manuel? ¿Cómo que no te ha pasado nada? Y venía Manuel completamente escayolado. ¿Qué te ha pasado, Manuel, de mi alma? ¿Qué te ha pasado? Dice, nada, que no me daba cuenta de las cosas. Claro, Manuel, si es que siempre vas distraído, que es que yo iba, no me di cuenta y me pasó un coche por encima. Dice, Manuel, chiquillo, un coche por encima, menos mal que lo puede contar. Dice, pero ahí no ha quedado la cosa, que detrás del coche me pasó por encima un camión, un camión también, chiquillo, hay que ver, Manuel, menos mal, espérate, espérate, que es que después del camión me pasó un avión y después de un avión una lancha. espérate, Manuel, Manuel, que tú eres muy mentiroso, muy trolero, Manuel, que tú eres muy exagerado, no te vayas a quedar conmigo, eh, que te haya topeñado un coche me lo creo, un camión también, ahora, pero un avión y una lancha, dice, y porque el gasón para oteo vivo si no me pilla el coche de los bomberos, la ambulancia, el pinoso, la taza que da vuelta. Iba este niño con el padre y le dice, papá, 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 la semana pasada cuando fuimos al centro comercial, un hombre te robó la cartera que tú tenías ahí, el dinero y las tarjetas del crédito y tú todavía no lo has denunciado a la policía, dice, pues claro, niño, es que el ladrón gasta menos que tu madre. Dos mujeres hablando por el patinillo de la casa por la ventana y le dice una a la otra, Shari, Shari, dice la otra, ¿qué? ¿qué? le dice, hay que ver tu niño, hay que ver tu niño, mi niño, que tienes tú que hablar de mi niño, que tu niño, tu niño le has tocado la lengua al mío, que mi niño le has tocado la lengua al tuyo y por esto te va a enfadar ahí, ¿eh? si eso son cosas de chiquillo, dice, sí, de chiquillo, pero ahora ve quién le parará la morraja, eso, eso. Dani, ¿estabas nervioso? Al principio, sí, pero ya luego no. He visto la cara tan guapa que tiene, se me ha quitado todo. Olé, ahí, mira, ya te la ha ganado. Ay, yo no. Bueno. Bertín, vamos a ver. Dino ya, Dino ya. No, no, si te voy a decir que no, pero te voy a explicar por qué. Porque, para mí, los dos son demasiado largos, te enrollas demasiado para llegar a esto, creo, y me parece que en el espacio que has contado tres, tenías que haber contado por lo menos seis. Y entonces, yo no te voy a votar. Vale, más ganas. Iván. Pues, Dani, la verdad es que yo admiro la gente que se arriesga y viene y aparte que esa actitud de que el concurso manda vídeo y estás aquí, eso lo aplaudo. Sí que son muy largos los chistes para mi gusto y hay un momento en que te pierdo. Yo me he perdido en ciertos momentos, entonces, creo que aquí vuelvo y repito y yo se los tiro aquí al reexperto que te dé los tips, pero no te voto. Pero que sigas intentándolo. ¡Aplausos! El chiste es muy difícil. El chiste en el humor es lo más difícil que hay. Ya lo hemos comentado algunas veces. Pero el chiste tiene dos cosas. O es corto, muy rápido, pim, pom, pim, pom, y no para la gente de reírse. Y si es largo, como tú lo cuentas, le tienes que meter muchas cositas al medio para que la gente se ría. Porque si no, aquello se convierte en un ladrillo. Entonces, los chistes que tú has contado pueden estar graciosos, pero si tú por dentro lo vas alimentando, le vas metiendo cosas que la gente jiji, jaca, jika, jika, para que llegue el final. Por ejemplo, Paco Gandía. Paco Gandía, el chiste de los garbantos. Todo el mundo se sabía de memoria al final. Pero él no vea, le metía por dentro todas las cosas y entonces lo hacíamos gracioso. Por lo tal, yo te voy a decir que no. Bueno, yo te voy a decir una cosa, Dani. Con todo respeto a mis compañeros, si yo tuviera el botón verde yo tuviera votado que sí. Y lo único que te va a llevar es este fuerte aplauso de nuestro público. Gracias. Bueno, perdí. Gracias. Nos vamos hasta la semana que viene. Mil gracias por acompañarnos.